Señores, esta es la vuelta que se está viviendo aquí. La patronale de Moreno Criminel. Acaba de hacer su entrada, triunfar el gagá de Peter. Decidió el peligroso, ustedes saben que es un gagá emblemático, que ha dejado su marca y ha dejado sus raíces y siempre va a permanecer entre nosotros. Dale allá. Cuarto día de la patronale. Cuarto día. ¿Cuántos días de patronale? Este es el clima que se está viviendo. El Seibo está de patronale, está de fiesta. Aquí es donde Moreno Criminel. El que sabe de la vaina. Vamos allá. El del Macuto. Tranquilo, tú sabes. ¡Bueno! ¡Au! ¡Au! ¿Qué se imponía? ¡Chulón! Señores, haciendo su entrada a decir que es peligroso. ¡Cagado en píster en la casa! ¡Cagado en píster! ¡Cagado en píster! ¡Ay, qué pozo hoy! ¡Qué ñoño! ¡Banguero! Señores, en estos precisos momentos, acaba de hacer su entrada. ¿Qué va a decir? Decidido y peligroso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.